A ver si te voy a tener que recordar que hay el pasajo. Uy, a ver, más caballos hay. Vale, es el negro que normalmente suelen pedir y... normalito todo. Eh, de hecho, tengo dos, creo. Y un Morgan. De los Morgan también tengo unos cuantos. Me tienes que dar alguno luego la rienda, por si acaso. Sí, 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 sí. De hecho, como tal... Bueno, claro. Es que hasta que no... Termine esto, tengo que tenerlo yo. ¿Sabes? Sí, lo siento mucho. No, 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 no te preocupes. Y no me molesta. Yo te dije que lo llevaríamos juntos y lo estamos llevando juntos. Tenía que hablar con Ana para que nos comercialice cañamo. Para hacer lazos. ¿Sabes? Sí. Porque... El señor de... Jake? Creo que se llama algo, Jace. No sé, lo he conocido hoy. Es el... La armería de Valentine. Lo necesitaba Y se conoce Que nuestro Viejo amigo De Del establo de Blackwater No No ha puesto Lazos Se han agotado Es que por lo que tengo entendido Ese señor no se encuentra ahora mismo Aquí Quizá Bueno A ver si después de unas vacaciones Se calma un poco Porque siempre iba muy tenso Más le vale Porque Vía si se calla Por no tal Pero Shadow Pero Shadow Que tenga cuidado Vale vamos a ir rápido Que no ¿Te has apuntado la zona? ¿Dónde la has encontrado? Sí, esa zona es donde encontré a la hembra también Así que sin problema Vale Vale Es que este se ve que es especial ¿Cuántos? Y son 200 ¿Tienes? Tengo Me faltan 11 dólares Vale ¡Qué rojizo! Aquí tienes Vale, a ver Tú un macho has dicho, ¿verdad? Eh... sí Sí, 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 es un macho, sí Sí, 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 sí Más claro, agua Duna roja ¡Hala! ¡Hala! Perfecto Pues vámonos A algún sitio donde sí que pueda mirar Claro, porque aquí... Curioso lo que viene el caballero Bueno, la ciudad de la diversión, ¿no? Es que vaya tela, vaya par Venga ya, luego os dejamos un rato solos Venga Vale Vale, pues... ¿Dónde vamos? Creo que lo más correcto más que nada sería volver a Blackwater ¿Por qué? Para ver si tienes o tenemos algún... Vale Te legramos Sí, 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 sí Vamos, pues ¡Ay! Por cierto, tengo que mirar para tu yegua a ver si le puedo poner el pelo como... Este Eh... vale Pero al contrario La verdad es que no sé cómo... Funciona exactamente... Eso, así que... Nada, luego me deja la rienda hace un momento Vale Bueno, vemos que a lo lejos estoy viendo las nubes de tormenta Sí, 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 no te preocupes ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sí, porque así cuando esté sola no voy a estar sola del todo. Sí, si me intento acercar a alguien con malas intenciones, pues va a atacar. Hmm. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós, Ted. Gracias. 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 ¿Cómo? Perdón. Que estaba allí. Ah. Bueno. Eh... Pues... No... No está en la marshal, imagino, ¿no? No, creo que no. No me asomo por comisaría. No. No. No.